Música 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 Buenos días, señoras y señores. En nombre del excelentísimo señor general de edición, don Juan Carlos González Díaz, general presidente de la edición San Marcial y representante institucional del ejército de tierra, en Castilla, León y Cantabria, les saludamos, damos la bienvenida y les agradecemos su presencia en este acto de celebración de infado de banderas. En el día de hoy, y por invitación del Ayuntamiento de Bialcario de Benita de Castilla-La Vieja, se va a realizar el solemne acto de infado de la bandera nacional en la plaza mayor de esta localidad. La formación que podemos presenciar al Juan Manuel Teniente, don Ignacio Jiménez Andrés, pertenece a la botellín de transiciones 321, con sede de la base militar, que es cambiador, Castilla de Nuevas Burgos, está encerrada por la escuadra de bastadores de la botellín de transiciones 321, la sección de honores de la botellín de transiciones 321, la banda de cornetas y tambores y unidad de música de la edición San Marcial. En todos los parteles de España y fuera de España, donde se encuentra un ánimo del ejército, la bandera preside la formada de trabajo diario. Para ello, con los honores de ordenanza que le corresponden, arma presentada e himno nacional en versión completa, es fijar con la salida del sol y agregarlo cuando llega al ocaso. Momento en el que será por finalizar la jornada oficial. Momento en el que será por finalizar la jornada oficial. con sede del castillo de Nuevas Burgos, con liderazgo de la fuerza Puebla, autoridad militar que va a presidir el arco. Se van a ser rendidos los poderes urbanitarios y a continuación pasará de vista la fuerza en formación. ¡Ven! ¡Ay! Hablame de usted, pietro, eh. La fuerza está dispuesta para ser revistada. ¡Los veamos! La fuerza está dispuesta para ser revistada. Música Gracias. Gracias. La bandera de España y el himno nacional merecen el máximo respeto y generación. La institución militar es la encargada de la custodia, honor y defensa de la bandera como símbolo de la patria y de su unidad. Nuestra bandera representa a todas las tierras de España y al conjunto de los españoles, de ayer, hoy y mañana. Por ello, le rendimos los honores más solemnes y le damos a todos los asistentes que mantengan durante el acto dedicado un respeto y silencio. A continuación, se va a destrazar hasta las proximidades del mágico, el señor alcalde de Viertaño, don Adrián Serna del Pozo, el primer teniente alcalde, don Jesús Arguello Tío Pérez Castro, cabo reservista voluntario del ejército del aire, y un militar de tropa, 721-321, con sede en la base 6 campeón, Castillo de Nuevo, para proceder al estado de la bandera nacional, que realizará el señor alcalde de Viertaño de Viertaño de Castillo de Viertaño. El señor alcalde de Viertaño de Viertaño de Viertaño de Viertaño, ¡Viva la bandera! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. El acto militar habrá finalizado cuando la autoridad lo dejo concluido. A continuación, el señor alcalde de 10 años, don Adrián Ferra del Pozo, dirigirá unas palabras a los profesores. Gracias. 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 Gracias.